Nunca podré olvidar tus ojos Nunca podré olvidar tu voz Y hoy estás tan lejos ¿Cómo pude creer que yo te iba a gustar Si para mí en tus sueños no hay lugar? Nunca podré olvidar tu risa Oh no Nunca podré olvidar el día en que te conocí ¿Cómo duele saber Que no voy a poder ser parte de tu vida alguna vez? ¿Y ahora qué? ¿Qué haré con tus recuerdos? ¿Y ahora qué? No volverá jamás el tiempo que pasó ¿Y ahora qué? El mundo sigue andando Yo estoy aquí llorando Llorando por tu amor ¿Y ahora qué? No hay luna, no hay estrellas ¿Y ahora qué? Tu nombre de ladera se borró ¿Y ahora qué? Van a acalmar mis penas Las cosas que vivimos Las dejo en un rincón Nunca podré olvidar tus ojos No, 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 no Nunca podré olvidar tu voz Y hoy estar tan lejos ¿Cómo pude creer Que yo te iba a gustar Si para mí en tus sueños No hay lugar? No ¿Y ahora qué? ¿Qué haré con tus recuerdos? ¿Y ahora qué? No volverá jamás El tiempo que pasó Y ahora qué? El mundo sigue andando Yo estoy aquí llorando Llorando por tu amor ¿Y ahora qué? No hay luna, no hay estrellas ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tu nombre de ladera se borró ¿Y ahora qué? Van a acalmar mis penas Las cosas que vivimos Las dejo en un rincón Las cosas que vivimos Las dejo en un rincón 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 Gracias.